Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tu te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel, el tiempo lo borrará, ya lo verás, no terminará, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, si yo soy tu amigo fiel.